Hola Yuri, te cuento algunos asuntos, por supuesto lo de la Profeco que ya mencionabas, y es que hoy entraron, como ya lo decías, en vigor las nuevas leyes que protegen a los pasajeros de las compañías aéreas. En ese contexto, la Profeco estableció esta sanción que recayó principalmente sobre Aeroméxico, Interjet, Volaris, Viva Aerobús y también sobre JetBlue, otra compañía de bajo costo de Estados Unidos, todo ello por cobrar la primera maleta en vuelos de México, de la Ciudad de México, Estados Unidos y Canadá. En total se trataron de 22, poco más de 22 millones de pesos. Por otro lado, Yuri, te cuento que algunos de los elementos y que tenemos que tener en cuenta ahora que volemos, es que por ejemplo, si te pierden la maleta, bueno, pues te podrán, te tendrán que indemnizar por poco más de 11 mil pesos. Por otro lado, también decir que si el vuelo se retrasa más de cuatro horas, se da por cancelado y automáticamente te tienen que dar una indemnización, además de reponer el boleto, obvio, de 25% del costo total, además transportarte del aeropuerto al hotel, del hotel al aeropuerto sin que pagues nada, darte acceso a correo electrónico, cacahuates y comida para que no te mueras de hambre en el proceso. Por otro lado, hoy comenzaron las audiencias correspondientes al Telecán allá en Estados Unidos ante el Congreso, a ciertos congresistas y en ese contexto es importante decir que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz pues debe establecer una discusión nacional para lograr que uno de los grandes diferenciadores de México, que es los bajos salarios, bueno, pues no se convierta en un asunto que juegue a favor de Estados Unidos y es que Robert Leichizer, el representante comercial de la Unión Americana, fue cuestionado por legisladores la semana pasada cuando comparecía con respecto a qué se va a hacer para que México modifique las condiciones de los trabajadores y de esta manera se vaya resolviendo este asunto. Por último, Yuri, decir que hablando de este virus que atacó, pues una compañía muy importante farmacéutica, MSD, Merck Sharp and Dumb, Merckx, esta de contenedores también fue afectada y sobre todo lo más interesante es que son herramientas que fueron desarrolladas por la National Security Agency, la NSA, la Agencia de Espionaje de los Estados Unidos y que nuevamente aquellos que no actualizaron sus sistemas pues han sido vulnerables nuevamente y Facebook ya tiene dos mil millones de usuarios, al rato te cuento. Pues ahí está, muchas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.